¡Aplausos! 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 Muș Shopify ¡Suscríbete al canal! 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 Que si para él o para él ya, es más importante el ego, el orgullo, es porque tú no hagas falta. Pero, muéstrale que ni poniéndose masivo de puta, te vas a rellenar. Necesito el flow, la actitud, el perreo, certificado de bichota, mami. Todo el mundo bien duro, dice. Porque puede ser que con el culo yo rompe, me siento bichota, su cerebro que no me quieren partir. Y se me rompa, pero no puede con mi pum pum, con mi pum pum. Y se deje que me rompa, porque no puede con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Por encima se me nota que me sobra el piquete, piquete. Último en su puerta y abrazamos al cañete Yo también te cuento Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor Comen cari Fuera del azotari Y te vamos a romper Salgo así, cada Me quedé a tope Porque puede ser que con el culo me va a tope Desde bolchota Sin salir de noche Esa canción, me aguanté casi un año entero para poder cantarla Ustedes la pusieron número uno en el mundo Y si usted está enchuzado, amor La noche me excusa, yo salió con su amiga y que pa' matar la cruzada Y porque un hombre le paga un par, pa' engañar Esa canción es verena, ahora es ella quien los usa Que cuando un hombre le paga un par, la noche es linda, es sentimental Dice que por otro mar no llora ¡Como! ¡Madre de la luz! 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 ¡Andres! ¡Madre de la luz! Gracias.